En el 2012, después de ofrecer un concierto en Monterrey, Jenny Rivera subió a un avión para viajar a la Ciudad de México, y desafortunadamente, la nave se desplomó y la cantante perdió la vida junto a sus acompañantes. Después de la tragedia, se especuló que todo fue planeado, incluso el narcotraficante, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, se adjudicó a la muerte por órdenes de Joaquín el Chapo Guzmán, dijo. Hubo una junta antes de ese día, el Chapo me habló por teléfono y me dijo que Jenny tenía prohibido tocar en Monterrey, porque los Zetas andaban muy duros, que debíamos tener mucho cuidado con eso, ahí mismo ordenó que quien fuera a tocar ahí de nuestros amigos, había que matarlo porque eso ponía en riesgo la seguridad de todos, agregó. La Barbie también señaló que antes de que la Policía Federal lo detuviera en agosto del 2010, que ella siempre fue invitada a mis fiestas en el rancho, siempre se portó muy bien conmigo y con mis amigos, siempre muy alegre cantaba para nosotros. En 2013, el portal SDP Noticias informó que un testigo protegido reveló que Edgar Valdés consiguió contratar a artistas como Jenny Rivera, pesado e intocable por medio del grupo Torrente y su integrante, José Carlos Salinas El Charit, a quien señaló como compadre del narco. Con información de Radio Fórmula precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. i la 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 y ¡Suscríbete!